Llegó el momento de la voz de los expertos. Ya tenemos acá en línea y con nosotros nuestro invitado de la mañana de hoy, Elías, y vamos a aprovechar que está con nosotros para presentarlo. Hoy hemos invitado al licenciado Edwin Polanco, que es asesor financiero, laboral y tributario, especialista en condominios, y miembro, muy interesante esto, del Comité Permanente del Sector Laboral, y actualmente él está coordinando una comisión en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Azulia, para elaborar un proyecto acerca de las políticas, normas políticas contables para condominios, cosa que desde hace mucho tiempo nosotros hemos venido, bueno, no podemos decir que reclamando, ¿no? Pero hemos venido pidiendo a la federación porque vale la pena tener esas normas claras. Muy buenos días, ingeniero, perdón, licenciado Polanco, ¿cómo está? Bienvenido a mi condominio punto com en la radio. Hoy le cambié el 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 título, ya lo gradué de ingeniero, ¿cómo está? Bienvenido, aquí estamos Tibaira Eltuve y Elías Santana. Muy buenos días, gracias Tibaira y Elías de mi condominio punto com. Gracias por permitirme compartir con la audiencia del tan prestigioso programa. Es un placer para mí acompañarles hoy y poder conversar sobre temas financieros y tributarios en los condominios. En lo relacionado con la rendición de cuentas y el proceso contable y confiable que garantiza la salud financiera de la entidad. Sí, ese informe que mencionaba, el informe anual de de cuentas, lo establece el el la ley de propiedad horizontal en su artículo veinte y es el administrador y que a veces es la junta de condominio que funge como administrador y debe presentar ese informe de de anual de cuentas de de gestión. Para ello es importante que deben presentarse dentro de de los estados financieros y el registro de las operaciones y cuando hablamos de operaciones son operaciones de desembolso y recaudaciones puesto que los manejamos de esa manera para no reflejar ingresos y gastos puesto que el condominio como tal no persigue fines de lucro y no debe tener utilidad y pero lo estamos manejando como desembolso y recaudación. Hoy en el siglo veintiuno este año dos mil veintidós la contabilidad no es tan solo un un ingreso no son ingresos y gastos como lo indica el literal del artículo veinte de la ley de propiedad horizontal. Hoy los condominios deben presentarse en sus estados financieros el estado de recaudación y desembolso deben presentar el efectivo en bolívares y en dólares las cuentas por cobrar producto de las cuotas ordinarias y las cuotas extraordinarias así como también el inventario los activos fijos y su depreciación también es prudente presentar los pasivos con proveedores por la adquisición de bienes y servicios y los pasivos con los trabajadores que no son otra cosa que las prestaciones sociales en los condominios hoy en día hay jardineros hay personal administrativo y vigilantes además también deben registrarse las contingencias fiscales producto de los ilícitos tributarios importante destacar el registro del patrimonio condominal que se inicia con el con la creación del fondo inicial y con posterioridad con los con las aprobaciones de cuotas extraordinarias para inversiones importantes así como también la reserva de según lo que establece la ley en resumen el estado de desembolso y recaudación debidamente detallado por por rubro eh licenciado a mí me gustaría que de acuerdo a la experiencia que usted ha manejado en este tema cuáles pueden ser esas sugerencias prácticas a las juntas del condominio para para manejar eficientemente eh la información fiscal tributaria y contable bueno dentro de la dentro del resumen de de recomendaciones que venimos haciéndole sugerencias a las juntas de condominio está el el que el administrador cumpla con sus funciones las cuales están establecidas en el artículo veinte de la ley de preparación tal que se mantengan los registros contables al día así como también presentar el informe de cuenta anual oportunamente presentar en los estados financieros los desembolsos y las recaudaciones así como cumplir con las obligaciones legales no solamente las que establece la ley sino aquellas obligaciones tributarias y laborales que están contempladas en la normativa de nuestro país y evitar con ello algunas contingencias tributarias que hoy en día son onerosas porque están en su mayoría ya eh actualizadas al a lo que yo llamo el tecome la tasa de de cambio oficial de mayor de la moneda de mayor valor eh hay que mantenerse actualizado en materia de condominios tanto residenciales como comerciales e industriales y este la asistencia de a los a los distintos talleres eh como experiencia bueno la la que viven ustedes al día a día en mi condominio.com y formando a la gente yo he venido planteando también que una recomendación ya no a la junta de condominios sino a las universidades a las distintas universidades que debe incluirse ya hoy en día en la en los pensos de estudio de la carrera de administración derecho economía y contaduría pública este estos temas tan interesantes y tan importantes en cuanto a la administración y la contabilidad de los condominios residenciales. Sí Edwin te escuchamos eh atentamente Edwin que eh tomando en cuenta que los miembros de las juntas de condominio proceden de las formaciones profesionales o las ocupaciones más diversas y que cada uno pues tiene su área de conocimiento y no tienen por qué tener una formación contable o administrativa pero cuáles son las los dos tres elementos que tú crees que toda junta de condominio independientemente de la formación de quienes la componen debe debe tener en cuenta deben estar pendientes de que conocer lo 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 que establece la normativa eso en primer no ser el el documento de condominio y el reglamento de condominio como mínimo pero es importante destacar a los a los miembros de las juntas de condominio que hoy por por este no escuché la primera parte del programa pero entiendo que que la profesora Yalix es es muy estudiosa de toda la la el marco jurídico que que está involucrando hoy en día a los condominios no son tres leyes nada más son más de quince leyes más de quince normas aparte de lo que puedan establecer los las ordenanzas a través de las ordenanzas municipales los distintos municipios del país entonces acá lo más recomendable lo que yo vengo sugiriendo es que los los miembros de las juntas de condominio cuando no son como cuando no son con administradores o contadores públicos economistas o abogados que no manejan bien el tema deben asesorarse deben apoyarse y deben cumplir con lo que está establecido en la norma que es la elección de un administrador que se delegue la responsabilidad a un administrador y que por separado se contraten los servicios de un contador público para que lleve la contabilidad y presente los estados financieros es la importancia hoy en día de la presentación de estados financieros no sé cómo lo están manejando acá en Caracas yo tengo información de que los bancos van en un futuro muy muy cercano van a otorgarle préstamos a los condominios para poder recuperar el valor de la inversión que se perdió gran parte producto del de la desidia que hay en en la en la parte de las áreas comunes porque no alcanza una cuota ordinaria de diez de quince o de cinco dólares no alcanza para mantener la edificación o una villa residencial se tendrá que acudir a la banca para solicitar préstamos bancarios pero seguramente la banca va a exigir o va a solicitar estado financiero que aunque no sean auditados por lo menos presenten la situación financiera y cuáles serán las garantías que van a otorgar de ahí la importancia de apoyarse con los administradores y con los contadores públicos y con los conocedores de la materia en todo caso las administradoras de condominios licenciado de verdad que nos nos ha traído un elemento importante porque esta conversación viene dada la venimos sosteniendo desde hace más de quince días el día acerca de los créditos queremos crédito ya sí y uno de los aspectos más importantes que estoy observando es esto los estados financieros no los podemos llevar en un cuadernito tenemos que contratar los servicios de profesionales especialistas en la área de contaduría para poder manejar y mantener la salud financiera del condominio y que pueda ser visible para todos inclusive los bancos y vamos a aprovechar estos minuticos finales para 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 conversar sobre creo que usted tiene hoy un taller de formación para condominios en el estado sur y en la casa caigo día de mañana día de mañana tenemos una actividad día de mañana tenemos una actividad ya es la quinta es el quinto taller que estamos dictando sobre la administración y contabilidad de condominios especiales donde nos paseamos por todos esos aspectos administrativos contables y tributarios de los condominios residenciales y para el día quince el día exactamente el día del dígalo ahí profesor dígalo celebramos el día del vecino cierto bueno para ese día tenemos una actividad sobre los condominios comerciales para los condominios comerciales el día quince y esperando el aumento del salario mínimo que está por por decretarse bueno mira elías vamos a incorporar entonces esta actividad que tienen en el sur ya dentro del marco de la celebración del día del condominio ya la vamos a agendar para para que las personas lo tengan en la mano si les decía que el día aquí el día de mañana tenemos la actividad de los condominios residenciales y para el día quince el día del vecino tenemos una actividad para los condominios comerciales residenciales e industriales en consideración el mismo día tenemos la la el impacto financiero y tributario en los condominios por el por los efectos del aumento del salario mínimo que está por decretarse en los primeros días del mes de septiembre para mí cuando cuando conversaba acerca de de la posibilidad de que la banca privada y la banca la banca estatal comiencen a dar créditos tengan una gaveta tengan unos productos para los condominios como como has pensado que que asesoría le darías todo un banco el el resolver el tema de la garantía qué tipo de garantía puede darle una una comunidad de propietario a un a una a una entidad financiera ser catalogada como susceptible de de recibir un préstamo independientemente del monto le decía que ahí va a estar la dificultad ahí va a estar la dificultad en en qué tipo de garantía probablemente va a tener que afianzar algunos algunos propietarios van a tener que afianzar yo lo viví en 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 un yo lo viví en un condominio comercial que no le otorgaron el préstamo al al centro comercial pero sí se lo otorgaron a a a propietarios que se hicieron responsables y lo que se hizo fue registrar posteriormente el el préstamo en la base bueno esa es una opción el día que que puede ser contemplada que quienes den las garantías sean los propietarios no mientras se bueno nuevamente el movimiento cooperativo venezolano tiene un sistema de préstamos que está la la garantía viene dada por la suma de los de los compromisos de varios cooperativistas de asumir el el compromiso de del de la cancelación de la deuda o sea que el camino que nos dice edwin ese es posible es viable si no no va no va a ser sencillo para la banca para la banca sea privada o sea gubernamental el resolver el cómo diseñar un producto para los condominios pero ahí hay un enorme mercado y está la necesidad como decías tú edwin no bueno licenciado polanco queremos agradecerle en nombre de mi condominio punto con la oportunidad de de haber participado en este programa es muy nutrido le deseamos mucho éxito en su taller de mañana y esperamos poder tenerlo el próximo mes que celebramos el mes del condominio el día 15 de septiembre celebramos el día del condominio y desde acá nosotros celebramos desde no solamente el mes sino de aquí hasta diciembre así que será muy grato poder tenerlo nuevamente muchísimas gracias gracias por ver el día no Gracias por ver el video.